Activo lo mío, para nada más Ando con lo mío, no voy a flaquear No ando en la tuya, no voy a virar Mirando pa' gente, no voy a contar Si te perdono, no voy a olvidar Andamos en el lío, cuidado al pasar Y ando con lo mío, para nada más Activo los líos, cuidado al pasar Y dime cuál es si te rompo la fin Ando con mis niggas, activos every day No quiero nada que ver con usted No andamos con niggas, feca como usted Saben que ando ready y ellos lo ven Andamos pillos para cuando estén Estilo intacto con flow, streetwear Te dan la mano y se dan al revés Así son todos, no podés creer Camino tranquilo, pero al detalle No es que no confíe, no quiero que flashe Decime las cosas en verdad como son Cualquiera te miente con poca razón Y pocos te dicen verdad como son Tiene valor decir la verdad Es una virtud difícil de encontrar Que no cualquiera la puede contar Me diste con eso a la hora de confiar Cuando fue sincero, te fue real Así de corta te vamos a buscar Le dejo familia todo lo que quiero Siempre ando activo con mis parceros Cuidado que pica, no hagas que te maten Que después te llora, que quiere rescate No la trato mal, quiere que la maltrate Si van a tirarme, tiren, que no temo Que andamos flow COVID como en cuarentena Pero no hables que no te conviene Ando esquivando lo feo Te ven mejor y te miran feo No sé quiénes son, tampoco le creo Dime qué pasó, qué apunta con el dedo La envidia que tienen como un racacielo La combi completa con todos mineros Reto a lo que venga, si tinta un problema Ya no quiero nada con esa melena Activo lo mío para nada más Ando con lo mío, no voy a flaquear No ando en la tuya, no voy a virar Mirando pa'l frente, lo voy a contar Si te perdono, no voy a olvidar Andamos en el lío, cuidado al pasar Que ando con lo mío, para nada más Y dime cuál es si te rompo la phrase Ando con mis niggas, activo every day No quiero nada que ver con usted No andamos con niggas, fecas como usted Saben que ando ready y ellos lo ven Andamos pillos para cuando estén Estilo intacto con flow, streetwear Te dan la mano y se dan al revés Así son todos, no podés creer Camino tranquilo, pero al detalle No es que no confíe, no quiero que flashe Decirme las cosas en verdad como son Cualquiera te miente con poca razón